Las primeras jornadas de pastoral de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria finalizaron el sábado 16 de febrero tras una intensa mañana de reflexión, intercambio de ideas y oración. La jornada se inició con la ponencia del sacerdote Salvador Gil, doctor en teología dogmática y delegado de infancia y juventud y de apostolado seglar, que señaló algunos de los imperativos para una pastoral educativa, entre los que se encuentran conocer y vivir a Cristo en la Iglesia, contemplarlo y celebrarlo en la liturgia, anunciar a Cristo al mundo de hoy y presentar a Cristo como la plenitud y la respuesta. El dibujante malagueño Pachi Velasco presentó una comunicación con el título La Asignatura de Religión, una María. La asignatura, el juego de palabras es que la asignatura de religión no es una María, sino que debe estar imprenada de los valores de la Virgen María, un poco de eso ha ido la ponencia, ¿no? Y la asignatura de religión lo que viene uno a transmitir es que es fundamental, porque en educación decimos que hay que favorecer el desarrollo integral de la persona, eso se dice en todos los sitios que se habla de educación, y el desarrollo integral de la persona inevitablemente tiene que tener la dimensión trascendente, y sin esa dimensión no creamos ni persona ni ciudadano en plenitud. Entonces es un poco poner en valor esa dimensión que muchas veces en el currículum se olvida, que no es solo la cultura religiosa, sino la cultura de lo trascendente y de lo espiritual que forma parte de la identidad del ser humano. El Teatro Encuentro en SICAR y la comunicación sobre la iniciativa Movimiento Infantil y Juvenil Santa María de la Victoria dieron paso a la ponencia de clausura que corrió a cargo del arzobispo emérito de Pamplona y Tudela, don señor Fernando Sebastián Aguilar, que profundizó sobre el papel de los educadores católicos bajo el título La Fe que nos salva. Estas jornadas están estudiando cómo vivir y aplicar la fe. Yo lo que voy a hacer es mostrar el potencial educativo de la fe, cómo una buena educación católica tiene que apoyarse en la fe y encuentra en la fe una motivación y un estímulo para todos los objetivos que la educación católica tiene que desarrollar en las personas. Toda la educación se dinamiza en función de un proyecto de vida y el proyecto de vida para los cristianos es siempre Jesucristo en cualquier edad, en cualquier circunstancia. Por lo tanto, en la persona concreta de Cristo encontramos una fuente de valores que no pueden ser más educativos. Las jornadas fueron clausuradas por el obispo de la diocesis, don Jesús Catalá, que valoraba así este evento. En primer lugar, yo resaltaría el ambiente que se ha creado, que es precioso, entre todos los participantes y después una segunda idea que no es solamente de los colegios de la fundación. Han participado de otras instituciones, movimientos de otros colegios, parroquias y por tanto esto es un acontecimiento diocesano, eclesial. El tema que nos une es el tema educativo, lógicamente, pero educativo desde la identidad católica. Mi valoración es altamente positiva por la participación y el ambiente y de cara al futuro esto es una manera de inyectar ilusión, esperanza y también un poco de potenciar revisando nuestro trabajo. Yo estoy muy optimista en el resultado de estas jornadas y de estos frutos. Tras un intenso fin de semana, los 400 participantes regresan a su tarea educativa decididos a seguir viviendo y transmitiendo la fe.